Gracias por seguirnos a través del canal 071 de EASY en MDM Televisión. En este es su programa Conociendo a en su segunda temporada. ¿Cuántos años tiene Rosendo Serrano en política? Desde los 14 años empecé, tengo 58 años, pues ya tengo más de 30 años en política. Por supuesto. ¿Cuáles son las satisfacciones que ha tenido Rosendo Serrano a través de ese tiempo como persona, como político? Como persona he realizado y concretado sueños que yo tuve desde muy joven. Cuando comenzamos a ganar elecciones, dije que sí podíamos nosotros llegar y que Rosendo Serrano podría también llegar a tener un cargo de elección popular. Y eso a mí me llenó de satisfacción. Estoy orgulloso de lo que he hecho porque lo he hecho bien. Y eso es parte de la satisfacción personal. De la satisfacción social, yo creo que ha ayudado a mucha gente. Lo digo sinceramente. Nadie me puede decir que no he estado atento cuando se me ha solicitado. Muchas veces no alcanza poder apoyar a todos como uno quisiera, pero en lo que se puede ser apoyado y lo he apoyado bien. Me interesa mucho una parte de los cargos en ese sentido. Lo dicen muy frecuentemente en política. Se llega para servir, no para servirse. Claro, y parece que muchos lo malentienden. Y parece que malentienden. Entonces, yo he servido a la gente. No hay un ejemplo nada más. La gente que colabora conmigo, yo no hago dos, yo no pago dos comidas, pago una sola. Lo mismo que como yo comen ellos. No como veo con otros compañeros políticos que mandan a los choferes, a los colaboradores a un lado y ellos se sientan con los manteles más finos. Eso también me lo enseñó mi madre. Mi madre era de trabajo, teníamos empleados y decía mi mamá, en la casa nada más se hace una sola comida. Lo que comemos nosotros comen los demás. Y eso, así trato yo a mi gente, a mis ayudantes, a mis colaboradores, a mis amigos, a todos. Ellos saben que donde yo me siento se tienen que sentar y no hay distincio. Entonces, así trabajo también en la política. Ahora, en este caso, Rosendo Serrano Toledo, ¿involucra a los jóvenes en el trabajo político? Sí, si se dan cuenta yo traigo más jóvenes. Rosendo Serrano Toledo tiene el estigma en política que hace sus propios cuadros. Eso es importante porque me parece que cuando, y eso es una visión que muchos sí tenemos, que cuando logramos hacer esos cuadros, podemos trascender. Claro. Por eso nos dicen los chendos. Porque ya viene uno de los chendos. En la escuela de los chendos. Yo hago mis propios cuadros. Los formo porque en las pláticas de sobremesa les cuento, les digo cómo hay que hacer las cosas, cómo nunca hay que despreciar a nadie, de qué manera tenemos que ser inteligentes para ir avanzando y no retrocediendo. La actitud hacia la gente cuenta mucho. La gente, a veces, escuchando la gente, tú la escuchas, aunque no le resuelvas, se va feliz porque ya hay alguien que lo escucha. Y eso es paciencia. Yo, ahorita estamos platicando de que también se tiene que uno retirar la política. Tal vez no retirarse totalmente porque uno se retira hasta que uno muere. Pero los cuadros nos tienen que ir supliendo. Si hubiera jubilación en la política ya deberíamos estar jubilados y deberían haber nuevos cuadros en la política. ¿Sí? Para inyectarle otro dinamismo. Pues sí, porque si no, por eso se reciclan, ¿no? Todo, sí, se reciclan y hacemos que los partidos políticos, en vez de avanzar, se detengan. Porque si no hay jóvenes que impulsen, los viejos, ¿sí? Somos recelosos de dejar los cargos. Y yo creo que un momento dado, digo, tengo 58 años, no estoy tan viejo, pero... Es usted todo. Sí, pero creo que debemos dar oportunidad a los jóvenes, ¿sí? Y hay que hacerlo no de palabras, sino en los hechos. Nosotros, por ejemplo, hemos impulsado y vamos a impulsar a jóvenes en las candidaturas a presidente municipal, ¿sí? Y van a ser diferentes, no van a ser serranos, no van a ser chendos, sino vamos a impulsar a gente que viene destacando, profesionistas, con mucha inteligencia, con mucha preparación, que no necesariamente tienen que ser cuadros de amigos, compadres, familiares, ¿no? Tienen que ser jóvenes. ¿Considera, Rosendo Serrano, que fue un buen momento para agregarse a las filas de Morena? Sí. ¿O el mejor momento? Sí, yo creo que hasta me tardé, ¿sí? Me tardé. Yo debí estar en Morena desde antes, ¿sí? Me tardé. Porque yo debí seguir a, y lo digo con mucha honestidad, a licenciado Andrés desde el momento en que dio el paso. Y yo todavía me quedé en el PRD, ¿sí? Y este... celebro yo mucho a los compañeros que inmediatamente... Pero no tengo yo más que reconocer que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es una figura importante que refleja la honestidad y la posibilidad de un cambio en este país. Y no lo digo como eslogan. Por eso digo que me tardé un poco. Pero yo estoy a tiempo y he estado a tiempo. El paso lo dimos a tiempo. Hemos venido a Morena a sumar, no a restar. Y el trabajo político, todo nuestro, está para reforzar el trabajo político en su totalidad, que se tiene que hacer en Oaxaca para que Morena gane holgadamente la elección. La decisión del político de Rosendo Serrano, ¿fue personal o la platicó con su equipo de trabajo? No, lo platicamos con todos. No, no fue personal. Yo no acostumbro tomar decisiones de esa índole de manera personal. No, lo platicamos con todos. Tuvimos una reunión a nivel regional, donde está más nuestra fuerza política. Tuvimos una reunión a nivel estatal, donde también hay compañeros en distintas partes del Estado que trabajan políticamente con nosotros. Y tomamos una decisión de manera colectiva. Por supuesto, yo fui de los primeros que expuse de que era necesario dar ese paso, que había que ir a reforzar, a integrarnos y a colaborar en la estructura de Morena. Y lo hicimos. Apoyamos decididamente la campaña a la gubernatura del Estado, Morena. Y hemos apoyado a todos los compañeros que han tenido la posibilidad de ser candidatos de Morena. Fuimos a apoyar la elección de Morena a Chiapas. Hemos ido a apoyar a la elección reciente en el Estado de México, aportando recursos propios sin lastimar a los compañeros en esos estados. Y con la disposición siempre de ayudar y de apuntalar a Morena. No nos arrepentimos. Creo que hay una visión. Yo tengo la seguridad, no la visión, la seguridad de que vamos a ganar el 2018. Espero que hagamos bien las cosas. También de eso se trata. Ahí sería más bien por un triunfo legítimo o por perseverancia, diría yo. Digo, porque esa es la verdad. Esa no es una pregunta, pero es un buen señalamiento. Por las dos cosas. Por las dos cosas. La perseverancia de Andrés, sin lugar a dudas, es de la gente que no deja de luchar, que está a diario luchando. Y bueno, también legítimo porque vamos a ganar bien. O sea, nuestro triunfo no puede ser cuestionado por nada y por nadie, porque estamos haciendo bien las cosas. Yo considero que si hacemos bien las cosas en ruta del 2018, no tengo duda que vamos a ganar. Hay una opción importante en este país. Y lo voy a decir muy claro. Dos veces dijeron que Andrés era un peligro para el país. En dos ocasiones dijeron que el peligro para el país. Y resulta que el peligro para el país no fue Andrés, fue el anterior presidente y este. Entonces, ahora no van a decir que nuevamente Andrés es peligro para el país. No. Andrés nunca ha sido un peligro para el país. Y yo creo que en esta ocasión la gente va a rebasar las prebendas para votar a favor de Morena y a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tengo la seguridad de eso. Y de veras que cuando yo veo a mis compañeros, ex compañeros del PRD, le digo, Vénganse, vámonos, aquí está el cambio. De eso que soñamos de que debíamos llegar al gobierno para hacer bien las cosas desde que nos formamos en los cuadros de la revolución socialista. Hoy es posible con Andrés, pero hay que sumarnos. ¿Morena no caerán las viejas prácticas de los otros partidos, sin mencionar nombres porque todos tienen lo suyito? ¿No caerán las viejas prácticas de compra de votos, de nepotismo y cosas de esas? No, no. Yo veo a Morena como un partido que va a ganar el 2018 y no va a ser lo que hacen los demás partidos, volverse un partido de gobierno o de Estado. Yo no veo a Morena como un partido de gobierno o de Estado. Yo veo a Morena como un partido que va a ir buscando reciclar todo lo que está mal, hacerlo bien. Porque no se puede tampoco echar abajo todo. A seis años no le darían tiempo. No, no, no. Tenemos que ver lo que hay para hacerlo bien y aportar nuevas cosas. No podemos, o sea, porque luego dicen es que van a hacer lo que de Venezuela. No es cierto, aquí no va a haber eso. Nosotros vamos a respetar a todos los sectores de la sociedad para que contribuyan al cambio. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este tema porque se pone más interesante. Esto es Conociendo a través del canal 071 de ICI.